¿Debo elegir el tampón según el tamaño de mi vagina? No. Lo que debes hacer es elegir según el nivel de absorción. Puede ser mini, medio o súper. ¿Y eso qué significa? Como te dijimos, no tiene nada que ver con el tamaño de tu vagina o el hecho de ser virgen. Y entonces, ¿cómo sé cuál es el que debe usar? Fácil. Eso depende de la intensidad de tu menstruación. Si tienes un sangrado abundante, usa súper. ¿Tu menstruación llega de forma moderada? Lo tuyo será medio. O si te llega muy poco, mini será suficiente para ti. También puedes usar diferentes tipos de tampón durante tu periodo a medida que va cambiando su intensidad. ¿Viste? No tienes ciencia. Tú conoces tu cuerpo y seguro reconocerás el tampón indicado para ti. Y si no te sientes segura, prueba con cada uno de ellos y descubre con cuál te sientes más cómoda, para que así puedas usarlos durante cada uno de los días de tu periodo. Cono B. Cero estrés. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!